¿Qué onda? ¿Cómo están? Habitantes del planeta gamer, bienvenidos sean a un nuevo gameplay de GTA V, por fin, ya estamos de regreso, ustedes sabrán que la semana pasada pues no pudimos grabar GTA V, por mi culpa, lo acepto, lo reconozco Xolo, discúlpame, discúlpame, fue todo mi falla, fue todo mi fail. ¡A la hoguera! ¡A la hoguera! Pero bueno, teníamos en lanzamiento la Nintendo Switch y estaba demasiado ocupado con eso, ¿saben? Estaba esperando a que llegara y todo ese asunto, a fin de cuentas llegó, pudimos hacer el unboxing y todo, así que bueno, esa es la razón por la que no habíamos subido GTA V, pero ahora que hemos entrado, por fin, al server de GTA me doy cuenta de una cosa. Mira este vato, el Luka Gamer se avienta, pero como parkurero molotov, parkurero makamikaze, ¿no? Bueno, me di cuenta al entrar al juego que soy demasiado pobre, no me alcanza para ningún carro, yo, no sé tú, Xolo, tú que pienses al respecto, pero yo... Pues yo comienzo a sentir que es hora de prosperar en la vida, no sé tú qué pienses, pero yo quiero prosperar en la vida, así que vamos, ahorita estamos en un trabajito que nos encargaron por ahí, un Mr. Don Gerald, nos encargó un trabajito, nos dijo, ¿saben qué? Hay una bola de vagos que me robaron mi marihuana y necesito que la recuperen, entonces, enos aquí, varados en la costa, sin saber qué carajos hacer, ¿dónde hay un barco? ¿Alguien ve un barco o algo por el estilo? ¿Qué no se supone que debería haber un barco o algo aquí? Eh, espera, Epsilon están, están en el centro de la ciudad Y nosotros en la orilla Y nosotros en la orilla No puedo creerlo No, 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 pero en el centro de la ciudad, o sea, en el centro del mapa O, a ver Coge un coche porque va para largo No, no puedo creerlo No, pues, ¿saben qué, señores? Bueno, eh, busquemos un coche y nos vemos allá No le molestas y me llevo su camioneta, señor ¡Súbanse, banda! ¡Yo los llevo! ¡Llévense al Rai! ¡Uh, uh! ¡Súbanse, todos los que quepan! ¡Espera, espera! Creo que en el maletero caben otros dos ¡Súbanse, súbanse! ¡Autosardinas, señores! ¡Autosardinas! ¡Súbanle, súbanle! ¡En el toldo! ¡Agárrate en la vaca! ¡Alguien que se vaya en el toldo! ¡Que alguien se agarre en la vaca! ¡Vámonos! Bueno, señores, ya llegamos por fin al sitio Bájense, chavos Bájense Es hora de trabajar Ya Basta del paseo Nos aventamos dos horas de viaje Pero ya por fin estamos aquí ¡Mueran! ¡Carijos! ¡Carijos! ¡Madre mía la queda aquí montada! A mí, no sé quién fue Este listo que se puso aquí Escucha, quedan cero vidas en el equipo, ¿eh? Sí, ya me di cuenta ¡Ojo! Ya me di cuenta porque se acaban de morir dos ¡Dios, Dios, 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 Dios! ¡Se acaban de morir dos! ¡Pam! ¡No! ¿Cómo se sacan las armas? Ya ni siquiera me acuerdo ¿Quién se murió? ¿Xolo? No, Xolo, no digas eso ¡Dios, qué mal! A ver, vamos a aventar Granadita por allá A ver a quién le cae A ver si mató a alguien, aunque sea No Granaditas por aquí Granaditas por allá ¡Bum, bum! No, definitivamente estamos muertos, Xolo Estamos más que muertos Esta misión era muy difícil Pues no es tanto, ¿sabes? Más bien No, no lo es No tuvieron nada de cuidado No tuvieron nada de cuidado ¡Y ahora me van a matar a mí por subirme a eso! Casi me matan, Xolo Casi me matan Estuve a punto De morir Bueno, tendré que sacar más granadas Granadita Aunque no sé si es el paraíso o el infierno Granadita Estaba matando gente Ahí va, granadita Ahí se muere ¡Alegaña! Tiene que morir, ¿no? ¿No la atendí? ¿De veras? Sí, sí Ha muerto, ha muerto Sí, 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 ha muerto ¿No? A mí me sigue apareciendo en el mapa O es otro Es que hay otro Ahí está, ahora sí me lo reventé Ahora sí me lo acabo de reventar Me pongo de este lado Y vamos a encontrar la estrategia correcta Para hacer esto Es que hay un tipo de este lado ¡Hay un tipo! ¡Ay! Ahí hay otro del lado derecho No puede ser No puede ser Ahí ya lo veo ¡Muerte! ¡Muerte ya, chango! Pero de qué privilegio gozan ¿No ha muerto? ¡No ha muerto! ¡Pero qué caramba! Lo dejé como coladera Y sigue vivo Esto es... No debería ser eso posible, Cholue No sé tú Eso no debería ser posible No, debería Aquí hay un tipo Al cual me voy a reventar Ahora, 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 ahora ¡Muere, muere! ¡Ya! Demasiado estos tipos Demasiado duran ¿Hay uno escondidito por aquí? ¡Uf! ¡Uf! ¡Ya mataron a otro! ¡Ya estoy solo, Cholo! ¡A ver! ¡Estoy solo! ¡No! ¡Estoy solo, Cholo! ¡Hay un compañero por ahí! ¡Sí, es Luca! ¡Es Luca! ¡Es Luca! No sé por qué no estaba aquí O si está subiendo ¿O qué está haciendo? ¿O qué está haciendo? Creo que anda perdido, Luca Sí, más bien, creo que Luca Anda perdido Yo creo que también Creo que Luca anda perdidito Anda perdido... ¡Ah, carajo! Es que no puedo avanzar para nada O sea, necesitaba a mis compañeros Que me cubrieran las espaldas Pero decidieron suicidarse Desde el comienzo ¿Ahora qué procede, Cholo? ¿Ahora qué procede? Bueno, ya llegó Luca, por fin ¿Después de media hora? Yo estoy viendo las noticias Estoy viendo las noticias Aquí pone Liados con la coca Bien, 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 bien Bien, 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 bien ¡Eso! ¡Eso! ¡Uy! ¡Me muero, me muero, me muero! ¡Me muero, me muero, me muero! ¡No! ¡Me morí! Sí, te he visto morir desde el cielo ¡Me morí! Se están persiguiendo, pero... Mira, 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 mira ¡Pero sigo, rey! ¡Hala! Sí, murió Ha muerto ¡Ah! ¡No puedo creerlo! ¡En serio! Estuvo tan cerca de pasar la misión Y aún así, ven, nos dieron 7690 ¡Uh! Subimos a nivel 47 Y en periodia, eh Imagínate si... Si la hubiera pasado ¿Cuánto dinero no nos hubieran dado? ¡Vamos, vamos! ¡A cubierto, a cubierto, a cubierto! Nada más no me empujes a mí Porque si no, me muero No, no, si yo no he sido Ha sido el otro ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Se puede, señores! ¡Se puede! ¡No, ahora sí! ¡Claro que se puede! ¡Qué masacre les estamos dando ahora sí! Vale, ahí está ¡Saben! ¡Buah, esta vez sí que va a dar! Esta vez sí que es muestra, ¿eh? Lo sabes Sí, sí, sí Lo sabes tú ¡Lo saben ellos también! ¡Uh! Lo sé yo Y lo saben ellos Y lo sabe todo el mundo Y los peoístas Lo saben Lo saben ¿Los peoístas? Y Xolito Gamer ¿Han dicho los peoístas? No, los terroristas ¡Con los terroristas! ¡Con los terroristas! ¡Ja, ja, ja! ¡Papapapa pa pa! Un día estaría bueno hacer un, un, un Harlem Shake con los suscriptores en GTA, ¿no? ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡オレ sstenble de la vida! ¡Ke, ja, ja, ja! ¡Con los terroristas! Imagínate, todos, todos sentados en la sala Todos los suscriptores sentados en la sala Igual un día lo organizamos, ¿no? Todos los suscriptores sentados en la sala y todo Yo grabando como desquiciado Allí en medio de todos Y luego ya todos moviéndose a lo tarugo Estaría bueno, me gusta Estaría muy bueno Estaría muy bueno Ya entraríamos en llamada con ellos Y ya los coordinamos Sí, claro En nuestro Skype personal O aquí en llamada de La consola Sí, bueno, también estaría bien Si se puede, se puede Hacemos un grupo aquí Yo no sé qué estoy haciendo Yo estoy dando la vuelta por otro lado Hola ¡Ah, hijo de su madre santa! ¡Ay, no, no, no! Me están acribillando No sé quién es No sé quién es Pero hay alguien por ahí Y acaban de matar a alguien más Vale Había alguien por ahí Y ese alguien mató a otro alguien Y ese alguien se convirtió en alguien más ¡Ah! ¡No! ¡Solo! ¿Por qué? ¡No! ¿En serio? ¿Solo tenemos una vida cada uno? ¿Por qué los feos siempre mueren tan jóvenes? ¡Ay, no lo sé! Joder, tío Eh, me ha franqueado Me ha franqueado No pasa nada Hay alguien debajo de mí Yo estoy aquí avanzando tranquilo En sigilo Porque no tarda La forma en la que he jugado Yo ya me veo Me veo ¡Oh, oh, 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 oh! Alguien, 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 alguien Alguien está por aquí No sé quién sea Pero me disparó ¿Y eso cómo puede ser posible que me haya disparado? Ok Voy a salir del otro lado Ya, aquí basta Esto se trata de estar Haciéndolo despacito Suavemente, suavemente Dijeran Los de las canciones Suavemente Suavemente Bésame Oye, siempre estamos combinados ¿No quieres salir de mi cabeza? De una puñetera, ¿ves? O sea, se preguntan ¿Por qué Sholo y yo nos llevamos tan bien? O sea, nada más Porque 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 somos de países diferentes Pensamos igual Pero Y a veces Y a veces en la cultura Como que no coincidimos Pero en general Créanme que Que pensamos casi igual, ¿eh? A ver A ver A ver Aquí hay alguien Justo ¡Aquí! ¡Te mato, mono! ¡Sorprise! ¿Sabes lo que me hace gracia? ¿Qué? ¡Sorprise, motherfucker! Que aún me siguen preguntando Que cómo nos conocimos Tengo que decir Diez mil veces Que nos conocimos Por casualidad En un canal Que frecuentábamos Diez mil veces Lo tenemos que decir Sí Tienen que ver Los videos anteriores Para que se enteren De cosas nuevas Si no ven los videos Pues obviamente Van a estar faltos De noticias Faltos de información No se los recomiendo Se siente feo Se siente feo Cuando estás en la plática De alguien Y tú no entiendes Ni más Porque Como en la escuela, ¿no? Que faltabas al día anterior Y el día siguiente Ibas y Charros No entiendo No entiendo De qué carambas Están hablando Ahí está Ya te encontré Ya te encontré Por fin encontré Llevo como 20 minutos Buscando un tipo Que estaba por ahí Escondido Y por fin Y por fin Lo pudo encontrar Lleva cuidado Oye Estoy solo Lleva cuidado Que por ahí No manches Estoy solo ¿Qué pasó? Yolo Soy el único vivo Hostia Sí, eres el único vivo ¿Qué pasó? ¿Dónde quedaron todos? Amigos Ha habido un genocidio Amigos Necesitamos ayuda Amigos Ayuda Ayuda Ay, culo Caramba Ayuda Me quedé solo Ayuda Me duele culo Me quedé solo Y sin amigos Intenta sobrevivir Me quedé solo Y sin amigos No puedo creerlo Yo acá defendiéndome Disparando y todo Confiando en que están Respaldándome En mi barrio Y De pronto pongo esto Y veo puras tachas Ahí todos muertos Puras espantosas X Ok Allá hay alguien Arriba Arriba a la derecha Bueno Ahí en No tardan en Ahí sube por esas cuestas Puede ser A ver Voy a tratar de subir Mira que solo Coordinándome No, no puedo No puedo subir Solo coordinándome Se dan cuenta Por ahí Ahí va Alguien se va a asomar 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 Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está el pelón Surprise Pelonchas Mueren Surprise Motherfucker Ya lo estábamos esperando Ya lo estábamos esperando A ver A ver A ver Creo que aquí ya no hay nada Voy a salir por acá Ahí viene alguien Tienes que destruir los camiones Que son los puntos rojos más rojos Que no son como uranos Pero no están aquí Están en otro sitio A ver en el mapa En el mapa Te lo digo Allí vienen Allí vienen Allí vienen Ostras No puedo ver el mapa Me voy a No puedo ver el mapa Ahí vienen Ahí vienen Ahí vienen Ahí vienen Ahí vienen Íralos 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 En cuanto se asomen En cuanto se asomen Ándale en el aire En cuanto se asomen Ándale en el aire Uno más Uno más Lleguele Lleguele No, el otro fue más inteligente Se fue a darle la vuelta Mejor Ahí tienes uno Sí, ya lo veo Si saltas Ten cuidado Aquí tienes uno Ya lo veo Ya lo veo La tabla me estorba Paño, paño La tabla La tabla me estorba Pero ahí viene Ahí viene Oh, ya salto Si puedo brincar Este infeliz Y creo que se quedó atorado No, lo tienes detrás Lo tienes detrás Detrás No ¿Qué pasó? O sea Me cago en la puta Vale Me han dado una vida más Me han dado una vida más Ok, ya no la desperdicie No me ha dado tiempo Ni a cubrir No la desperdicie solo Tranquilo, tranquilo Llévatelo Llévatelo tranquilo Lo prometo Bien Bien Ahí hay un pelón Lo veo Lo veo ¿Y qué culpa tiene El de ser pelón? No, no, no Oye ¿Cómo se aventaban las granadas? ¿Te acuerdas? Que habíamos dicho Así se avientan las granadas No sé Exactamente ahora no sé Bueno, ya lo destruyó él Quería aventar una granada Pero ya lo destruyó él Ok, creo que ya podemos ir por el otro Van dos cócteles Van dos cócteles Cuidadito Ok Oh, 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 oh Muy bien Alguien me dio Qué tonto soy, Dios Qué tonto Alguien me metió un buen riflazo Voy a tirar bombas a decir Por aquí No, me van a matar Ya lo veo Lo veo No me da tiempo Lo veo, lo veo Vale, vale Sobrevive, 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 sobrevive Quédate ahí Quédate ahí hasta que recuperes toda tu vitalidad No te muevas Sí, sí No te muevas Aquí hay un pelón Aquí hay un pelón Lo veo Lo veo, mamá Lo veo Listo, muerto Por este lado Tenemos ¿A qué botón se explotaban los explosivos, Epsiron? Eh, con el Con el que los pones, creo Uy, 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 uy Bien, bien, bien No, con la flecha hacia la izquierda, creo No, no Es la flecha hacia la izquierda, creo Me van a matar, me van a matar No, no, no A ver Pelón Pelón, muérete Ese pelón es tan escurridizo Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Qué cabrones Oh, oh, oh ¿Qué? Muerto, muerto Muerto, muerto ¿Quién viene por detrás? A ver, pero No, se muere Hijo de p*** Cholo, relájate Relájate, hay niños viendo estos videos Perdona, ¿me puedes poner ahí un pin? ¿Latino? ¿De veras? En el codo, dale, aunque sea mono Ahí está, en el codo Lo dije Llegaron en camionetas Se está poniendo bravo esto Me dieron, estoy muerto, Cholo Estoy muerto por enésima vez ¿No se dan cuenta que tienen que ir a destruir Los camiones de cemento? ¿Qué está haciendo Hulk? Yo creo, yo creo que no Hulk está pasando el rato Digo, Luca está, no sé Luca sí, Luca sí que está ahí En serio, en serio Era tuya, fue tu momento Fue su momento de brillar De Luca Muy bien, aquí tenemos a Luki Que va directo hacia donde está el último Camión de cemento Si logra destruirlo Será misión cumplida Técnicamente, no sé si falte algo más Aparte de esto Pero si lo logra Ya está Tenemos experiencia Tenemos dinero Y viviremos felices Por toda la eternidad Y si no les cumplo Les prometo que me voy Solo debe destruir el camión Solo debe destruir el camión Eres grande Muy bien Muy bien Muy bien 13.000 morlacos 2.150 de RP Lo logramos Solo No lo puedo creer Lo logramos 9 bajas Bien Me aventé 9 bajas Me gusta Me gusta Para que nos den un cincuentón más de experiencia Ahí está Ahí está Continuar Bueno señores Pues hasta aquí Vamos a dejar El episodio del día de hoy Espero que les haya gustado Si les gustó No se olviden de dejar su like Dejen su comentario Aquí en la parte de abajo Compartan los videos Con sus amigos Y síganos en las redes sociales Para que se enteren de cosas nuevas Que vayan sucediendo en el canal Gracias a todos los que nos acompañaron En este capítulo Gracias por acompañarnos A hacer esta Misión Crítica Gracias a Luqui No A Julqui Que fue el que logró terminarla A fin de cuentas Fue el único que lo logró Con su helicóptero Matón Asesino Ancestral Bueno Lucas tuvo Tuvo su momento Tuvo su momento de gloria ahí Pero Qué grande Que no Lucas tuvo su momento de gloria Por un momento Y de pronto Ahí va Ahí va Lucas Va por el último Ni modo Así pasa a veces Cuando sucede Así que bueno Nada Nosotros Nos despedimos Y nos vemos la próxima señores No se olviden de apoyar con su like Muy importante el like Para que Siga viva La serie de GTA V Nos vemos la próxima Chao Chao